¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Ha llegado el momento, te tienes que ir Tengo que dejarte, ya no puedo seguir Me has acompañado a todos los sitios Pero, pero, te voy a decir adiós Solo es tú y yo Un vaso de café y nada más que hacer Ya no he pensado y esta vez no voy a volver Con una cerveza siempre quiero agarrarte Y de resaca ni siquiera mirarte al día siguiente Volvemos a lo mismo pero, pero te voy a decir adiós La prueba de fuego está en el fin de semana Aunque en mi casa también me dan ganas Tengo que tirar todos los ceniceros Porque a esta vez te voy a decir adiós Solo uno y ya está Pero qué me pasa para allá Porque esta vez no voy a volver 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah-ah-ah-ah-ah... Gracias por ver el video.